¡Un saludo afectuoso y cariñoso para SELEC SELEC 11! ¡Aquí estamos los vesticiados! ¡Pluma negra y miserable extreme! ¡Para cualquiera y quien quiera! ¡Qué bueno que dices para quien quiera y desee! ¡Yo tengo un mensaje para los mocosos llorones de los rompemadres! ¡Si oyen, bola de pendejitos, luchadores de Facebook! ¡Aquí les muestro a sus padres una vez más que les vamos a dar el Padre Camones! ¡Para que no salgan, no me pegues o no se metan! ¡Aquí se topan con hombres que sí somos machos 100%! ¡De Guadalajara, Jalisco! ¡Y no estamos alabando un pinche estado mugroso como lo es Tijuana! ¡Pinches muertos de hambre! ¡Ahora ustedes no las gafijas que gustan para toparse con nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!